Ya graba, si venga, graba, güey No corre casi, se abarca, güey No, déjala, déjala Ya sigo, ya sigo, güey ¡Vámonos! Voy a pasar al guile, la vaca, güey ¡No vas así a la perra, güey! ¡No van a van a van! ¡Acha! ¡Está muere! ¿Qué sigues, güey? ¡No van a también! ¡Es que se avientan unas, güey! ¡Acha! ¡Viste! Ya tengo la perra, no van a van a van a van ¡Hijo de Dios! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Es que unas se avientan, como se le aventó a este güey, una ¡Corre, güey! ¡Se avientan unas, güey! ¡Vaya, güey! ¡Vaya, güey! ¡Se parece de cartón! ¡Gálatelá! 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 ¡Se va a pegar la pincha! ¡No quiere, güey! ¡No, hombre! ¡Esa no quiere, güey! ¡No, pero esa no quiere, güey! ¡Esa becerrilla, güey! ¡Grábalo, güey! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, sí, fíjalo! ¡Fíjalo, güey, mira! ¡Ay, güey! ¡Fíjalo, güey! ¡No, se gala bien perro esa, güey! ¡Güey! ¡Esa gala bien perro, güey! ¡Grábalo, grábalo, grábalo, grábalo!